Hola, qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer primera transmisión en vivo desde nuestra página de facebook del Museo Malvinas. Bien, como sabrán estamos todos en este momento padeciendo esta pandemia del coronavirus, estamos todos cumpliendo con el aislamiento social y obligatorio, los trabajadores y trabajadoras del museo estamos apostando principalmente a todo lo que es la difusión de contenidos de Malvinas en nuestras redes sociales tanto en instagram como en twitter como en la página del museo y por supuesto facebook y para contarles un poco de las novedades de las cuales estamos al tanto últimamente en el museo en tanto sede tanto edificio del Museo Malvinas a partir de una iniciativa del Ministerio de Educación y del INET que es el Instituto Nacional de Educación Técnica se instalaron tanto en el edificio de educar como en la planta baja del museo ambos emplazados en la ex ESMA espacio de la memoria por los derechos humanos mil impresoras 3d con el objetivo de fabricar máscaras protectoras tanto para el personal de salud como para el personal de seguridad con el objetivo de equipar mejor a los trabajadores en este contexto de lucha contra la pandemia del coronavirus bien hoy es un día muy especial hoy es primero de mayo el primero de mayo es una fecha muy importante para la historia argentina el primero de mayo es la fecha por la cual en 1853 se sanciona nuestra primera constitución el primero de mayo de 1982 es la primera vez que la fuerza aérea argentina combate contra un enemigo externo estamos hablando de gran bretaña en el contexto de la guerra de malvinas del año 82 y por sobre todas las cosas y el motivo por el cual es feriado nacional es el día de el trabajador y de la trabajadora y es por eso que le mandamos un fuerte abrazo a todos aquellos quienes están comprendidos en las tareas esenciales que son fundamentales en esta lucha contra la pandemia mundial del coronavirus hoy tenemos un invitado especial me acompaña Uriel Ehrlich Uriel cómo andás cómo andás Juan un gusto hola a todos y todas feliz día también del trabajador y trabajadora bien para quienes no lo conocen Uriel es sociólogo de la universidad de buenos aires es magíster en políticas públicas en un convenio de la UNSAM y Georgetown University y también es investigador citra UEMET bien en este primer encuentro de esta primera edición de este ciclo no podíamos esquivar de alguna manera la pregunta fundamental respecto de nuestra soberanía que es que por qué las Malvinas son argentinas si nadie duda de que las Malvinas son argentinas sino que nos respalda argumentos sólidos fiacientes y hasta científicos de por qué las islas nos pertenecen y por lo tanto por qué la ocupación británica es ilegal y legítima y por sobre todas las cosas injusta por experiencias que hemos tenido de visitantes que nos han que han venido al museo ya sea estudiantes tanto de escuela secundaria como de escuela primaria siempre que les preguntamos a modo intuitivo por qué las Malvinas son argentinas la mayoría de las personas nos respondían un porque sí porque son nuestras porque nos corresponden una segunda respuesta un poco más más al grueso nos decían bueno porque se encuentran dentro del mar argentino y acá digamos empezamos con lo que sería uno de nuestros primeros argumentos de soberanía de por qué las Islas Malvinas son argentinas y es que son los argumentos geográficos para sintetizarlo de una forma muy breve es cierto las Malvinas se encuentran dentro de lo que sería el mar de lo que es perdón el mar argentino y también se proyecta este argumento geográfico dado que si nosotros agarramos la costa atlántica vemos que se sumerge el continente americano el continente sudamericano hasta aproximadamente 300 metros de profundidad y vuelve a emerger en la forma de Malvinas es decir las Islas Malvinas y el continente están unidos a partir de la plataforma continental submarina y eso responde a uno de nuestros primeros argumentos de soberanía que es el geográfico sin embargo lo vamos a dejar ahí porque lo vamos a profundizar en otro encuentro hoy vamos a hablar principalmente de nuestros otros argumentos de soberanía que son los argumentos históricos que tienen como consecuencia el respaldo en el derecho es decir nuestros respaldos jurídicos de por qué las Malvinas son argentinas y ahí Uriel te doy la palabra para que puedas contarnos y explicarnos un poco por qué las Malvinas son argentinas desde un punto de vista tanto histórico como jurídico bueno primero agradezco la invitación al ciclo a vos Juan también a Edgardo Esteban el director del museo un gusto formar parte de esta primera actividad y bueno para hablar específicamente sobre la cuestión de la soberanía me parece importante remitirnos precisamente a la resolución a partir de la cual la comunidad internacional de países las Naciones Unidas particularmente reconocieron que existe una disputa de soberanía entre dos partes la Argentina y el Reino Unido de Irlanda, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte esa resolución es la resolución 2065 que es una resolución de las Naciones Unidas del año precisamente en 1965 y la Argentina ya desde la propia, desde la primera Asamblea General de Naciones Unidas en 1946 ya había presentado sus reservas ante la inclusión de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido como un territorio bajo su dominio año tras año la Argentina mantuvo su presentación y su reserva a Naciones Unidas y es en el contexto precisamente del proceso de descolonización en el cual la resolución establece por primera vez en la historia después de 130 años de la ocupación por la fuerza por parte del Reino Unido en 1830, de Gran Bretaña en 1833 que hay una disputa de soberanía que es entre primero dos partes que es Argentina y el Reino Unido existe esa disputa de soberanía o sea, reconoce la existencia de esa disputa de soberanía y establece cuáles son los elementos que hay que considerar a la hora de resolverla y ahí va a establecer por un lado la resolución 1514 que es la resolución del año 1960 que impulsa el proceso de descolonización que se llama Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales que busca poner fin al colonialismo y que tiene precisamente dos principios que son la autodeterminación la integridad territorial la particularidad del caso de las Islas Malvinas es que es un caso precisamente particular y especial porque la colonización no se produjo sobre un pueblo sojujado sino que el Reino Unido, Gran Bretaña, para hablar precisamente en 1833 expulsó a la población civil y militar argentina que estaba hasta entonces y a partir de entonces envió población proveniente de la propia metrópolis por eso establecen sus considerandos por un lado que son, como recién decía, dos partes Argentina y el Reino Unido y para resolverla lo que requiere considerar también es la resolución 1514, la Carta de las Naciones Unidas y como también en relación a este punto específico que es muy importante habla de los intereses de los isleños no los deseos de los isleños sino los intereses de los isleños porque precisamente no se trata de un pueblo con derecho a la autodeterminación porque no es un pueblo sojujado sino que lo que está limitado es el derecho de la Argentina a la integridad territorial que también, por eso decía, la 1514 es la que establece en uno de sus principios fundamentales este derecho que es el que Argentina ve limitado esta resolución del año 1965 es también consecuencia y el resultado de la presentación que realiza el embajador Ruda el embajador argentino en 1964 un año antes en lo que se conoce como el alegato Ruda que es el que establece y sienta el largo recorrido de precedentes de por qué la soberanía de las Islas Malvinas corresponde a la Argentina a partir de uno de los modos de adquisición de territorios reconocidos por el derecho internacional que es la sucesión de Estados la Argentina después de su independencia de España tiene todas las atribuciones para ejercer su soberanía sobre las islas y de hecho eso ha hecho hasta precisamente la ocupación en 1833 por la fuerza por parte de la Bretaña bien, entonces para entender un poco como bien vos decías las Malvinas son argentinas en una continuación jurídica respecto de lo que fue la administración española es decir parte de los argumentos de por qué las Malvinas son argentinas tenemos que retrotraernos a por qué las Malvinas fueron en su momento españolas y ahí hacemos un poco de historia nuestros argumentos de soberanía que se inician desde lo que era el periodo colonial español nacen con el tratado de Tordesillas tratado de 1494 entre España y Portugal mediados por el Papa Alejandro VI respecto de cómo se tenía que dividir los territorios del nuevo continente el continente americano en ese tratado de Tordesillas lo pueden buscar en Google mapa de Tordesillas van a ver que se traza en un mapa un meridiano vertical que luego tras el descubrimiento de las islas a principios del siglo XVI las Malvinas quedaron del lado español bajo este tratado ¿por qué es importante este primer antecedente? por varias razones primero porque estos laudos estas mediaciones que hace la autoridad papal es de alguna manera una fuente de derecho internacional reconocido por la gran mayoría de los estados nacionales tal cual como los conocemos hoy y tiene un dato de color no menor para analizar para discutir que es que la nacionalidad de Alejandro VI es decir, el Papa que me dio entre España y Portugal era español como para tener en cuenta una variable historiográfica a la hora de analizar la nacionalidad del Papa avanzamos en el tiempo tenemos el siglo XVIII y otra de las razones o de los fundamentos de soberanía es el ejercicio territorial de soberanía y ahí es donde nos encontramos en el siglo XVIII año 1764 donde las Islas Malvinas fueron ocupadas por primera vez por los seres humanos digamos, ¿no? porque antes del siglo XVIII las Islas Malvinas se encontraban deshabitadas es decir, no había presencia humana ahí por los franceses y cuando los franceses ocupan por primera vez las Islas Malvinas en 1764 deciden bautizarlas como Isles Maluins ¿por qué? porque los franceses venían del puerto de Saint-Malo y es así que deciden bautizar a las Islas bajo este nombre España protesta inmediatamente invocando el tratado de Tordesillas como un antecedente soberanía ante las Islas y es que Francia acuerda con España da el traspaso de soberanía a la corona española y los españoles deciden castellanizar su nombre de Isles Maluins a Islas Malvinas en el medio hubo un conflicto que no vamos a andar mucho con los británicos que también quisieron ocuparlas en ese momento el resultado en definitiva es que los españoles acuerdan con los franceses impiden la invasión británica de las islas en el siglo XVIII y empiezan a obtener entre otras cosas el reconocimiento británico de la soberanía española en las Islas avanzamos ya para el siglo XIX nos encontramos con otro feriado el 25 de mayo día de la revolución de mayo y a tan solo cinco días de la revolución el 30 de mayo de 1825 la primera junta firma un decreto firmado por Saavedra donde se hace cargo de la administración en términos presupuestarios de las Islas Malvinas incorporándola a las islas en términos administrativos como si fuera un buque navegando en ultramar y luego en 1816 formalmente pasan a ser jurídicamente argentinas a partir del acta de independencia bajo una figura jurídica llamada en latín uti possidetis la cual establece que las antiguas delimitaciones virreinales pasan a ser estados independientes es decir pasamos del virreinato el río de la plata a las provincias unidas del río de la plata y ese territorio independiente de España se transforma en un nuevo estado nación eso incluía por supuesto la soberanía argentina en las Islas Malvinas como si fuera poco vamos a avanzar a 1820 momento en que se iza por primera vez el pabellón argentino en nuestras islas este año se cumple el bicentenario principalmente el día 6 de noviembre donde el gobierno argentino toma posesión efectiva de las Islas Malvinas e inicia a lo largo de la década de 1820 la administración efectiva de las Islas sintetizando brevemente esta década del 20 fue la provincia de Buenos Aires que se encargó de administrar las Islas Malvinas con el objetivo de consolidar una población estable en las Islas y que sea por supuesto económicamente sustentable para lograr este objetivo hizo concesiones de tierras principalmente en la isla Soledad la isla que se encuentra al este y crea el 10 de junio de 1829 la comandancia político y militar de Malvinas nombrando Luis Bernet como su primer comandante político militar Bernet quien de alguna manera se encargaba del desarrollo económico de las islas a partir de la creación de la comandancia se le otorgan atribuciones jurisdiccionales políticas fiscales también con el objetivo de y atención con este dato de resguardar a las costas de Malvinas para proteger a los recursos naturales de Malvinas que en ese entonces eran los lobos y los elefantes marinos del sur de la depredación de buques extranjeros es así que un día Luis Bernet se encuentra con buques estadounidenses quienes lo apresa en nombre del gobierno de Buenos Aires los enjuicia y como respuesta a ese juicio tenemos un hecho histórico bastante particular que es en diciembre de 1831 el bombardeo de la corbeta Lexington a el establecimiento argentino en las Islas Malvinas y acá es donde se empieza a complejizar la historia porque es donde empieza a entrar Gran Bretaña Gran Bretaña en 1825 firma un tratado con la Argentina tratado de amistad comercio y navegación es importante ese tratado porque es a partir de ese momento que Gran Bretaña reconoce a la Argentina como un país independiente de España a cambio de un acuerdo de libre comercio que tenemos como antecedente que a partir de ese tratado de 1825 Gran Bretaña hace un reconocimiento implícito por no decir explícito de la soberanía argentina en Malvinas después del bombardeo de Estados Unidos de 1831 las relaciones diplomáticas se empiezan a complejizar porque Gran Bretaña empieza a protestar ante el gobierno argentino de que las Islas Malvinas le pertenecen o es parte de la soberanía de su majestad el rey la Cancillería argentina de ese entonces se desentiende de este reclamo británico se produce en ese momento una transición de gobierno entre Juan Manuel de Rosas y Valcarce en diciembre de 1832 y el 3 de enero de 1833 aprovechando la vulnerabilidad del pueblo argentino de Malvinas que se estaba reconstruyendo después del bombardeo de Estados Unidos es que se da la usurpación británica en Malvinas expulsando al remanente de la población argentina en las islas a partir de ese entonces la Argentina reclama de forma diplomática e inmediata quien se encargó de llevar este reclamo fue el embajador argentino en Londres Manuel Moreno hermano de Mariano Moreno el proceso de mayo hubo una discusión en Buenos Aires respecto de cuál sería la metodología óptima de reclamo soberanía y se optó por la metodología de reclamo diplomático y pacífico esa metodología de reclamo diplomático y pacífico que nace desde el comienzo en 1833 se transformó a lo largo de la historia argentina en una política de estado con podríamos decir una breve interrupción en lo que fue el conflicto bélico del Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio del 82 pero es muy interesante y acá sí te vuelvo a dar la palabra Uriel que nos cuentes más allá del siglo XIX cómo es que avanza el reclamo en el siglo XX en el marco de Naciones Unidas bien para brevemente retomar esto que recién comentabas esa serie de manifestaciones y actos efectivos del ejercicio de la soberanía tienen en 1829 el 10 de junio la creación de la comandancia civil, política y militar como recién comentaba Juan y es precisamente el 10 de junio el día que hoy hoy mismo es cada 10 de junio el feriado nacional de reafirmación de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y el sector antártico para hacer también ese recorrido de los fundamentos de la soberanía argentina las Naciones Unidas en esta historia en este recorrido y en este efectivo ejercicio que la Argentina ejerció sobre las islas hasta la la usurpación por parte de Gran Bretaña en 1833 reconoce como planteábamos recién en 1965 la existencia de esta escuta de soberanía y a partir de ahí se inicia una serie de negociaciones bilaterales por primera vez en la historia a partir de 1966 entre Argentina y Reino Unido también para marcar algunos momentos importantes algunos tositos de esta historia vinculada a la soberanía este periodo que va desde 1966 hasta 1982 tiene interesante no solamente que el Reino Unido reconocía y reconoció la existencia de la disputa de soberanía sino que en distintos momentos hubieron avances efectivos con negociaciones oficiales y oficiosas más o menos formales con posibilidades y alternativas de solución a la disputa para situar algunas referencias sobre esto en 1968 se produjo lo que se conoce como el memorándum de entendimiento que es una alternativa de solución que establecía una transferencia de la soberanía hacia la Argentina en una fecha a acordar ese es un primer momento como sabemos a lo largo de la historia ninguna de estas alternativas de solución llega efectivamente a destino pero son importantes antecedentes jurídicos de el reconocimiento de la soberanía y también de los distintos momentos de las distintas negociaciones que tuvieron a lo largo de la historia en 1974 también ya bajo el gobierno de Perón el Reino Unido propone en este caso un condominio una alternativa de solución que tiene que ver con una administración conjunta de ambos gobiernos sobre las islas en la cual flamearían la bandera argentina y la bandera británica en la cual el gobernador sería electo alternativamente una vez por la reina de Reino Unido una vez por una vez por el presidente argentino y también y vuelvo para contextualizarlo estamos no en el contexto del proceso de descolonización la presión que tiene también el Reino Unido a nivel internacional en relación a sus distintos territorios ocupados y fundamentalmente también a partir del trabajo diplomático realizado por la Argentina a partir de cual numerosas resoluciones presionaban al Reino Unido en este sentido por razones de política doméstica en términos del Parlamento y fundamentalmente también del lobby de los isleños las tratativas se frenaron y la siguiente instancia de negociaciones se da hacia 1980 en septiembre de 1980 un año y medio antes del conflicto bélico en el cual el Reino Unido propone en esta ocasión un listback un arriendo un retroarriendo que es una propuesta equivalente a la que le realizó a China en relación a Hong Kong un reconocimiento de la soberanía y una transferencia que sería efectiva en el momento pero con un arriendo a 99 años hacia la Argentina cuando el representante del Reino Unido se llamaba Nicolás Ridley vuelve al Reino Unido tiene por un lado una posición dentro del Parlamento Británico por otro lado también la oposición de parte de los isleños y el Reino Unido frena las tratativas y a partir de ahí no hay una nueva propuesta de negociación solamente como indican incluso los documentos británicos bueno es parte de intentar dejar correr el tiempo sabiendo también que estaba latente esta amenaza militar que el Reino Unido desoye de alguna manera el conflicto bélico de 1982 y este es un elemento muy importante no modifica el estatus jurídico de la disputa de soberanía el conflicto bélico no cambia la cuestión jurídica en términos de lo que las propias Naciones Unidas establecen en noviembre de 1982 una nueva resolución que llama a las partes a negociar a Argentina y al Reino Unido para encontrar por la vía pacífica una solución definitiva a la disputa de soberanía año tras año desde entonces como planteé antes de 1982 y posteriormente también las Naciones Unidas convocan a las partes a resolver pacíficamente la disputa 1983 84 año tras año y desde 1989 estas resoluciones se sitúan específicamente dentro de lo que es conocido como el Comité de Descolonización el Comité de los 24 que es el comité que tiene bajo tratamiento los casos pendientes de resolución los casos que todavía están sujetos a un régimen colonial que son 17 dentro de los cuales de los 17 uno es la cuestión Malvinas y dentro de los 17 10 son casos con situación con el Reino Unido o sea 10 de los 17 casos están bajo dominio británico para también contextualizar para también continuar con la sí, Juan para agregarte algo ahí un poco de esa época de posguerra es importante analizar también otra resolución que se da también en el marco de la década del 70 que vos la conocés mejor que yo que es del año 76 que impide a las partes hacer modificaciones unilaterales ¿te acordás el número de esa resolución? 21 es la resolución 3149 incluso también digo porque estábamos centrándonos en la soberanía pero y me viene bien tu referencia para volver hacia atrás también por un momento en 1971 hay un acuerdo de comunicaciones que se conoce que establece una serie de intercambios sobre asuntos prácticos comunicaciones vuelos también el establecimiento de YPF del ADE en las islas a lo que refiere Juan y me parece muy importante tiene que ver con que esa esa declaración la 3149 que establece la imposibilidad de los actos unilaterales se vincula principalmente al accionar británico que desde larga data pero desde 1976 cuando se a partir de la misión Shackleton que envían dan cuenta de la existencia de hidrocarburos y también en relación a los recursos pesqueros desde muchísimo atrás como planteabas al inicio de la charla promueven acciones unilaterales en el área en disputa extrayendo y apropiándose de recursos que pertenecen a 44 millones de argentinos y argentinas en ese sentido las Naciones Unidas establecen esa resolución para decirle a las partes que no pueden realizar acciones y modificaciones unilaterales en el área en disputa ahí te agrego en base a esa resolución la 31 barra 49 vos mencionaste el conflicto bélico del año 82 es importante también hacer una aproximación respecto de la cuantificación de las consecuencias del conflicto porque esto por ahí es un dato que no necesariamente es un dato muy conocido que es el hecho de que el Reino Unido hasta el año 82 controlaba las Islas Marvinas las Islas Georgias las Islas Sandwich del Sur y tres millas náuticas alrededor de cada una como consecuencia y a través del uso de la fuerza porque no hay otra no hay una explicación jurídica el Reino Unido termina violando esa resolución 31 barra 49 haciendo ampliaciones unilaterales de la extensión de su dominio ya no solo sobre las islas sino directamente sobre el Atlántico Sur y es así como a partir del año 85 y 86 el Reino Unido extiende partiendo de las Malvinas como un punto de partida 150 millas náuticas alrededor de las islas a partir del año 90-91 extienden 50 millas náuticas más redondeando en 200 millas náuticas alrededor de Malvinas y entre el año 93 y entre el año 95 extendieron 200 millas náuticas alrededor de las islas Georgias y alrededor de las islas Sandwich del Sur acá un pequeño muy breve paréntesis económico en esos acuerdos que mencionaba Uriel en la década del 70 particularmente la propuesta de codominio del año 74 la economía de Malvinas era básicamente de exportación de lana de oveja era una economía prácticamente de subsistencia y había una demanda económica por parte de los habitantes de Malvinas de bienes y servicios provistos por el estado nacional argentino y es ahí que como consecuencia de los acuerdos que mencionaba Uriel desembarcaron en Malvinas YPF gas del estado correo argentino y desembarcan también las maestras del continente mal llamada argentina porque todo es argentina las maestras del continente a enseñar castellano en la primaria de Puerto Argentino a partir de la década del 80 y del 90 y como consecuencia del conflicto bélico del año 82 y en estas ampliaciones unilaterales de las millas náuticas hechas por el Reino Unido es que la economía británica e ilegal en Atlántico Sur da un salto cualitativo de exportación de lana con muy poco rendimiento económico a la economía que tienen hoy en día de exportación de pesca con ingresos por licitaciones de pesca y también por ingresos de licitaciones de exploración de hidrocarburos offshore pequeño aporte nada más y en relación también a lo que Juan refiere del Atlántico Sur el otro elemento también presente y que es de preocupación tiene que ver con la militarización del Atlántico Sur a partir del envío de barcos militares y de lo que es la base militar que está en las Islas Malvinas en lo que es precisamente una zona definida como zona de paz y cooperación del Atlántico Sur que como su nombre lo indica esta base militar va en sentido absolutamente en contrario y en contrario también al derecho internacional volviendo retomando la cuestión de la soberanía y la continuidad de la de la disputa jurídica desde 1982 y a lo largo de la historia hay más de 200 pronunciamientos de la comunidad internacional de países de organismos internacionales de organismos regionales que reconocen la soberanía en dos sentidos por un lado de aquellos organismos que llaman a las partes a la Argentina y al Reino Unido a negociar que favorece la posición argentina por la renuencia británica a retomar las negociaciones sobre la soberanía desde 1982 de forma contraria al derecho internacional por otro lado de aquellos organismos y países que llaman a las partes pero sobre todo reconocen la legitimidad de los derechos soberanos de la Argentina sobre la isla en ese sentido podemos referir son numerosas las resoluciones y numerosos los organismos y los países que reconocen esta situación pero para citar simplemente algunos y ver también la importancia que tienen podemos referir al MERCOSUR a la UNASUR a las Naciones Unidas a la OEA al G77 más China que nuclea este grupo importantísimo de países a nivel internacional OLA el organismo latinoamericano de energía las cumbres de África y América Latina de los países incluso que tienen costa también en el Atlántico Sur y que es también un motivo y un sentido compartido un interés compartido con los países de África las cumbres de los países de Árabes con América Latina en síntesis y fundamentalmente también en este recorrido que planteaba Juan a partir del año 2003 el gobierno nacional se propuso los gobiernos nacionales a partir del año 2003 se propusieron que la causa Malvinas no sea solamente una causa nacional sino una causa regional y global y por eso esta búsqueda de apoyos fue uno de los ejes de su política y tuvo realmente un impacto muy importante y tuvo también un avance muy importante en los resultados obtenidos ahí te acoto es muy interesante lo que decís porque a partir de digamos del 2003 Malvinas da un salto cualitativo en términos de reclamo soberanía porque si nosotros analizamos el conflicto del año 82 que es el resabio que uno más tiene presente por el feriado del 2 de abril por lo que vemos en la escuela secundaria primaria si bien el escenario internacional era complejo era visto en más menos medida como un problema bilateral entre Argentina y Gran Bretaña a partir del 2003 tenemos como novedad que ya el problema o la cuestión Malvinas deja de ser un problema estrictamente de la Argentina y pasar a ser un problema por empezar regional es decir hoy en día a diferencia del año 82 contamos de forma unánime con el apoyo de todos los países de la región y como si fuera poco logramos también de forma inédita en estos últimos 10-15 años el apoyo de países que no necesariamente son de la región pero que también tienen un interés en común como bien mencionaba Uriel el pronunciamiento que tuvimos a favor de la Unión Africana que nuclea todos los países de la África G77 más China después luego tuvimos los pronunciamientos de Rusia en 2014 de China en 2015 con el gesto simbólico no menor lo agrego también como dato de color volviendo un poco lo que hablamos en un principio con la foto que se sacó el Papa Francisco con un cartel pidiendo que Argentina y Gran Bretaña se sienten a dialogar en términos de continuar o hacer caso a lo que indican las resoluciones de Naciones Unidas el otro también organismo importante en estos apoyos es la CELAC que la CELAC precisamente nuclea a los países de América Latina pero también a los del Caribe que forman parte de la Commonwealth o sea que tienen a la reina como máxima figura que también llaman al diálogo y a la negociación a las partes me parece que fue un objetivo muy importante de la política exterior es un objetivo muy importante de la política exterior y en el que ha habido numerosos avances y que también dan cuenta de la legitimidad que tiene hasta el día de hoy después de 180 años de este largo recorrido y más si vamos hacia Tordecillas y hasta el presente pero la vigencia que tiene está en este caso todavía colonial en el siglo XXI ¿no? Sí y ahí destacamos también el rol de la UNASUR o el objetivo que se planteaba en la UNASUR en su momento que a diferencia del MERCOSUR que por ahí es un intento de integración regional desde una óptica económica lo que tenía de interesante y de novedoso la UNASUR como proyecto era la integración o un camino hacia la integración política en materias muy sensibles que no solamente atañen a un país sino que atañen a la región que tiene que ver con cuestiones diplomáticas de relaciones exteriores de defensa y que por eso también la UNASUR en su momento fue un instrumento muy bueno para tratar de generar esta especie de unanimidad regional en cuanto a la causa y a la cuestión Malvinas tomando en cuenta lo que vos mencionabas hace un ratito Uriel de que no casualmente se encuentra en Malvinas la base militar de la OTAN no de la Royal Navy sino de la OTAN en el Atlántico Sur contanos un poco bueno ahora el presente estamos año 2020 cuáles son las perspectivas a futuro cómo estamos hoy en día con Malvinas cuáles son los caminos o las estrategias a seguir bueno en el discurso de asunción presidencial y también en la apertura de sesiones legislativas el presidente de la nación planteó algunos de los ejes centrales que hacen a la cuestión Malvinas e incluso también para retomar brevemente donde el gobierno vuelve a constituir la Secretaría Malvinas en este caso como Secretaría de Malvinas Antártida y Atlántico Sur dando también un marco de sentido de la relación que hay entre el territorio de Malvinas la cuestión del Atlántico Sur y la Antártida que tiene que ver con el Tratado Antártico y es un tema por un lado aparte pero que tiene alguna relación también que seguramente abordarán específicamente que es un tema complejo en sí mismo que da para toda una charla uno de los elementos y uno de los ejes centrales que se propuso tiene que ver con la creación del Consejo Malvinas el Consejo Malvinas es un proyecto de ley que según se presentó oficialmente por parte del secretario de Malvinas Daniel Filmo junto con lo que recién presentaba por el propio presidente de la nación es un proyecto de ley que se estará por enviar al Parlamento y que lo que busca es constituir un consejo conformado por sectores del oficialismo por representantes de la oposición por excombatientes por el sector académico y por un representante o algún representante de la provincia de Tierra del Fuego provincia de Tierra del Fuego de Islas del Atlántico Sur precisamente el sentido de este consejo es construir este espacio colectivo y colegiado de trabajo a partir del cual consensuar políticas de Estado en este largo recorrido que nosotros planteábamos o que estuvimos retomando me parece que un elemento muy fuerte muy importante de la historia de la oposición de las Islas Malvinas que es que la Argentina nunca la reconoció al Reino Unido ninguna potestad sobre la soberanía en relación a las Islas no, eso es un elemento muy fuerte la Argentina jamás le reconoció absolutamente ninguna legitimidad a esa ocupación por la fuerza cometida en 1933 a diferencia de otros casos coloniales ese fondo de la cuestión que es un elemento que tiene mucha fuerza en la Argentina tiene que ser acompañada por una política como política de Estado una política que trascienda la alternancia de gobiernos por una política que se consensúe entre los distintos actores políticos y sociales de la academia también y que esa política sea mantenida en tiempo en términos de las tácticas y estrategias para bajo el derecho internacional y como está establecido en la propia constitución nacional retomar las negociaciones por la soberanía para volver a ejercer volver a ejercer la soberanía argentina sobre las islas a volver a asumir ese ejercicio en eso me parece que esa política de Estado y ese consejo es muy importante también que estén acompañados por la sociedad en su conjunto en la sociedad así como en otros campos y en otros planos la que también demanda y está y tiene que ser la que empuje y motorice la continuidad de determinadas políticas me parece que en este caso también es muy importante el acompañamiento de la sociedad de los distintos organismos de las distintas organizaciones sociales de los combatientes todo el entramado educativo científico que pueda también dar cuenta de la importancia que tiene esta política no solamente en términos históricos sino también para el presente y para el futuro del país bien ahí te sumo y para ir redondeando un poco este encuentro muy interesante de alguna manera lo que mencionabas recién esta idea de consolidar a Malvinas como una política de Estado pero que está acompañada por un fuerte respaldo popular y eso de alguna manera explica la creación del Museo Malvinas en el año 2014 con el objetivo de difundir a escala masiva los argumentos de soberanía por el cual las Malvinas son argentinas es decir no basta con que tengamos a una élite por llamar de alguna manera científica o una élite en términos dedicada a las relaciones exteriores del país sino que parte de consolidar a Malvinas como una política de Estado y que tenga una conducción en un sentido y que perdure en el tiempo requiere de la mayor cantidad de difusión posible de entre otras cosas por qué las Malvinas son argentinas motivo por el cual hicimos este encuentro quedaron estoy viendo ahí los comentarios respecto de la transmisión hubo muchas preguntas relacionadas con el tema algunas conexas otras no tanto preguntaron por la extensión de las millas náuticas en el año 2009 preguntaron también cuestiones históricas nos han mandado saludos desde Provincia de Buenos Aires Río Grande Tierra del Fuego a todos ellos y ellas les anticipamos que no se preocupen que vamos a continuar con estas transmisiones todos los viernes a las 18 horas la idea es mantener este ciclo con distintas preguntas porque cuando uno analiza ciertas disputas geopolíticas no solamente está en juego el territorio los mercados el saber científico tecnológico el espacio sino también el ciberespacio y así como a pesar de el aislamiento social y obligatorio a pesar de la pandemia y a pesar de la cuarentena mantenemos vigente esta idea y este sentir de difundir y seguir peleando por nuestra soberanía y nuestra reivindicación de soberanía en nuestras islas malvinas para ir cerrando no nos olvidemos mañana 2 de mayo también una fecha esencial de nuestra historia es la fecha del hundimiento injusto del ara general Belgrano de los 649 caídos en el conflicto bélico del 82 323 fueron del hundimiento del ara general Belgrano los invitamos mañana a visitar nuestras redes sociales facebook twitter e instagram para ahondar sobre nuestra historia de Malvinas y por supuesto agradecerte a vos Uriel por habernos acompañado en esta transmisión les mando un saludo a todos a vos Uriel también y nos encontramos el viernes que viene a las 18 horas en este ciclo de memoria y soberanía chao salud un saludo a dos y antes 快ino